Buenas tardes, un placer que estén todos los candidatos aquí en el centro del salario de Osa, mi nombre es Chile Arguedas, igual a los compañeros por estar presentes aquí y a los estudiantes. Le doy gracias ahora a don Bolívar, que puede darnos unas palabras. Buenas tardes, compañeros del Tribunal Electoral de la UNED, a los compañeros y compañeras candidatos, gracias al tribunal por estar promoviendo este tipo de espacios que para los centros universitarios es muy importante en la medida en que podemos conocer el pensamiento, las ideas y vernos cara a cara con aquellos compañeros y compañeras que eventualmente estarían representándonos en un importante espacio, un importante órgano de toma de decisiones a nivel de la Universidad Estatal a distancia. Buenas tardes, muchas gracias a los muchachos estudiantes que nos están acompañando y también a mis compañeros del centro universitario, tengan todos ustedes la más cordial bienvenida, como les repito para nosotros, muy pero muy importante este espacio con ustedes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a los encargados del centro, a Shirley y los compañeros de este centro universitario de OSA que nos reciben hoy, venimos de parte del tribunal, el presidente, don Diego Morales y Ana Brenes para servirles a todos. Bueno, vamos a empezar con la actividad, les recuerdo cómo es la metodología, recuerden que iniciamos con los candidatos al puesto de concejal interno y entonces les vamos a pedir que se nos acerquen, vamos a darles a ellos cinco minutos para que se presenten y para que los conozcan bien. Muchas gracias a los estudiantes que nos acompañan hoy. Adelante. Recordemos que vamos rotando ahora, entonces ahora vamos a iniciar con Doña Rosa y luego sigue Don Gustavo, Don Rogelio y Catalina, sí. Y luego de que pasen ellos van a acompañarnos también entonces vamos a escuchar a los concejales externos y luego un periodo de preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Doña Rosa. Buenas tardes, dejamos el protocolo de saludar a todo mundo porque el tiempo es oro en este momento. Ustedes me conocen, mi nombre es Rosa María Vindas, mi lema en esta campaña es si quiere que se respete la autonomía, vote por Rosa María. ¿Por qué? Porque en esta campaña estoy luchando para hacer conciencia a los compañeros de la universidad a que hagamos valer la normativa interna de la UNED. ¿Qué es autonomía? Autonomía viene de auto propio, que es la norma propia que nosotros hemos generado y es la que se debe respetar. En el caso de los concejales universitarios que tenemos, los concejales universitarios son los legisladores de la UNED, son los que establecen la norma y nosotros como concejales vamos a tener que hacer cumplir lo que dice el artículo 25 de nuestro estatuto orgánico. ¿Qué es lo que nos hace, nos indica el artículo 25? Que tenemos que dar las políticas, que tenemos que generar la normativa, pero una normativa que tiene que estar complementada con una serie de ejes transversales. Para mí el más importante es el eje transversal de la equidad y la transparencia. Si nosotros tenemos normas, si las normas se respetan y estas normas que el consejo universitario crea, se les da seguimiento y se aplican, no tendríamos los problemas que tenemos hoy actualmente. ¿Qué me preocupa? Me preocupa, por ejemplo, que se diga que en mi caso específico Rosa María Vindas ha violentado la autonomía universitaria. Esto no es cierto. Rosa Vindas nunca ha violentado la autonomía. El problema es que ha tenido que ir a instancias externas a defender los derechos laborales, porque ni el puesto que tengo en la UNED como jefe de recursos humanos. Y de acuerdo con mis estudiantes, que son privados de libertad, que me instan a luchar por mis derechos, si yo no defiendo mis derechos como jefe de recursos humanos, ¿qué pueden esperar los funcionarios de la UNED para defender sus derechos? Yo creo que es muy difícil. Bueno, resulta que por años, yo le dije al consejo universitario, señores, están violentando la norma. El artículo 35 del estatuto orgánico es claro y las jefaturas no son de concurso, pero el problema que tenemos es que el artículo 33 del estatuto de personal establece que el consejo universitario debe, tiene la obligación de respetar las competencias de cada dependencia, pero el consejo universitario toma decisiones sin tomarnos en consideración. Si toman decisiones de los centros universitarios y no se les llama para tomar decisiones, se toman decisiones en materia laboral y no se toma en cuenta la oficina de recursos humanos y así sucesivamente. ¿Qué hemos tenido de violaciones a la normativa? Les voy a contar ahorita tres muy importantes. El propio reglamento electoral, y los señores de electoral lo saben, fue violentado, violentó el estatuto orgánico porque el artículo 16 dice que debería haber un concejal interno de cada vicerrectoría y así lo dice el reglamento, de cada vicerrectoría. ¿Para qué? Para que hubiera representatividad. ¿Qué hizo el consejo universitario? Hizo un reglamento y lo puso de la siguiente forma, solo cambió un artículo, de por un por. Y entonces ahora el consejo universitario está, la parte de concejales internos, conformado por un concejal de, por cada vicerrectoría. Yo soy de la vicerrectoría ejecutiva y quiero llegar al consejo universitario para defender y darle la posición desde el punto de vista de la ejecutiva. Los aspectos presupuestarios, aspectos de control que deberían de seguir, no se siguen porque ahora se da toda la importancia a la académica. Esta situación de esta inequidad en la conformación del consejo hace que un compañero del consejo de los centros universitarios difícilmente vuelva a llegar, porque el peso mayor está en los académicos. Posteriormente, también esta inequidad hace que las decisiones que se tomen, por ejemplo, el reglamento de becas que se acaba de aprobar, el COVID se conformó de académicos, no hay representantes de centros universitarios, ni de la vicerrectoría ejecutiva, ni de planificación. Es cierto, se dice que cuando llegamos a ser concejales somos representantes de toda la universidad, pero el corazoncito de donde venimos no deja. A ustedes les tengo una serie de proyectos que gustaría la última afirmina, quisiera ser la defensoría de los funcionarios, quisiera que tengan estabilidad, los estudiantes que tengan mayor accesibilidad, que las tabletas aquellas que prometieron llegaran para solventar lo que es la internet. Los invito a que vean mi programa que los voy a estar enviando a todos por la página y que por favor luchemos para que no se nos insercionen los derechos con el artículo 41 de CONARE que acaba de aprobar ayer el Consejo Universitario. Muchas gracias. Buenas tardes, para mí es una enorme satisfacción encontrarme hoy en este recinto, hace escasos 30 días aquí estuvimos celebrando el 40 aniversario de la UNED y mi retina todavía tiene esa hermosa tarde, esa hermosa noche que tuvimos aquí con pioneros de la UNED que hace 36, 40 años soñaron con que esta universidad estuviera aquí en Oslo, esa velada del 40 aniversario, repito todavía en mi retina se encuentra presente, fue un gusto compartir, pero no sólo he compartido aquí esta actividad protocolaria del 40 aniversario, en mi discurso de presentación señalé que yo he estado sentado bajo la sombra de un árbol y en el aula universitaria en tareas de formación y de capacitación y los funcionarios y funcionarios de este centro universitario no me dejan mentir, hemos estado en OSA, hemos estado en Río Cortés, hemos estado en Tinoco, hemos estado en el Río Cierpe, llevando ¿qué? la acción social, llevando la extensión universitaria. Ese ha sido mi trabajo aquí en OSA, no es la primera vez que vengo, antes de venir aquí a compañeras y compañeros a pedirles, a solicitarles el voto de ustedes, ya yo he llevado, sé lo que es sentir el calor acá, sé lo que es sentir las condiciones ambientales y he trabajado con ustedes en ese sentido, pretendo llegar al consejo universitario con su apoyo. Esta instancia es la máxima organismo de toma de decisiones políticas, ahí se dictan las políticas, ahí se aprueba el presupuesto, ahí se aprueba la liquidación presupuestaria, ahí se ejerce el control político. Espero sumar liderazgos en el consejo universitario para llevar adelante la gran reforma estatutaria que requiere la universidad, ponerla con los requerimientos del siglo XXI, nuestras normas fueron allá soñadas en los años 70 por los padres fundadores de la UNED, por ahí respondían a una universidad de esa época, hoy la universidad es otra y requiere la actualización de toda la norma jurídica que la rica. Pero también pretendo llegar al consejo universitario porque tengo el convencimiento que es en los centros universitarios casualmente donde se da la labor sustantiva de la UNED, aquí es donde vienen los estudiantes, aquí es donde llega el tutor al impartir la docencia, aquí están los laboratorios y debemos de velar para que esos centros, todos los centros universitarios tengan las condiciones mínimas y cuando vamos a estar aprobando el presupuesto ahí en el consejo universitario, pues ahí los centros universitarios van a tener ojos y oídos y voz porque desde ahí nos vamos a estar preocupando para que el bendito aire acondicionado que tiene aquí dos meses de estar sin funcionar, pues haya una atención oportuna de la parte administrativa porque aquí no es un lujo el aire, hay que estar aquí en una clase a 38 grados un sábado, una a la tarde y bueno, nosotros tenemos que asegurarnos, estoy hablando del aire acondicionado, pero las limitaciones tecnológicas, no podemos en este siglo XXI, en 2017, perdónenme en que estar jugando de casita a propósito de las comunicaciones y la infraestructura, nosotros tenemos que asegurarnos de que aquel estudiante que está en Tinoco de Osa o en el Río Cierpe tenga acceso a través de las plataformas tecnológicas a nuestras plataformas educativas. Muchas gracias, estoy para servirles, ustedes me conocen con la pasión que me han visto trabajar aquí, con esa pasión espero llegar al centro, al consejo universitario y estar al servicio de la causa de ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes Don Bolívar, administrador del centro universitario, estimados compañeros y compañeras del centro, estimados estudiantes, presento ante ustedes mi candidatura por la vicerectoría ejecutiva para el consejo, me voy a presentar, tengo más de 18 años de estar en la universidad, he elaborado en la unidad de mantenimiento originalmente en el año 1998 inicié, posteriormente tuve el cargo de jefe de servicios generales, luego me integré a la comisión de infraestructura institucional y también le doy apoyo a la unidad de proyectos. Durante esta gestión que he desarrollado en la universidad, he conocido muy bien la infraestructura y las condiciones de los centros universitarios. Dediqué mi compromiso de llegar al consejo, es de impulsar todo lo que se refiere a las estrategias y a los lineamientos que tienen que ver con el desarrollo de centros universitarios. El desarrollo del plan para mencionarles rápidamente que es el que hacer de la universidad, la universidad lo que genera a través del consejo universitario de una manera de consenso, son políticas, estas se van originando a través de los planes de desarrollo sectoriales, a través de los planes estratégicos, a través de los planes anuales operativos, por lo tanto cada uno de nosotros en alguna medida somos parte generadora de lo que el consejo desarrolla como un plan. Por eso es importante que podamos tener estas reuniones. Hoy aquí estamos buscando diferentes opiniones, inclusive situaciones para mejorar la condición de estos planes. Ese quehacer universitario tiene un fin y ese fin es la mejora continua de lo que nosotros damos como servicios. Además de esto, el plan que estoy presentando a la comunidad universitaria, tiene y está muy ligado a lo que inclusive se ha aprobado en el Plan Nacional de la Educación Superior del 2016 al 2020. Este plan que es a nivel universitario, a nivel nacional, tiene seis ejes importantes estratégicos de desarrollo de cumplimiento de las universidades. El primero es docencia, en cuanto a calidad y excelencia, lo que es gestión, desarrollo regional, investigación, vida estudiantil que es muy importante y la extensión y la acción social. Estos tres, perdón, estos seis ejes, venimos a concluir en objetivos específicos que hemos de tener claros. Uno es ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes, mejorar la calidad y la pertinencia de la formación estudiantil, fortalecer la innovación y el desarrollo científico tecnológico, fortalecer la gestión institucional a nivel nacional y empoderarnos en las regiones, que realmente nuestros centros universitarios sean íconos de referencia, sean íconos de capacitación, sean íconos de conocimiento y de formación de nuestras regiones. Y mi compromiso, además de los ejes que estoy mencionando, es apoyar todo lo que se refiere a centros universitarios con respecto a lo que es infraestructura, que tenga la capacidad tecnológica adecuada, que podamos asumir desde los mismos centros universitarios, tener las mismas opciones que tenemos a nivel metropolitano. Aquí específicamente en OSA, juntamente con Don Bolívar, presentamos hace seis meses ante Jude Sur, la posibilidad de financiamiento de la construcción del Centro Universitario para OSA. Es el primero, después de Puriscal, que está totalmente diseñado con todo completo. Se presentó ante Jude Sur, la acción en este momento fue remitida directamente a la Municipalidad de OSA, donde nos estamos reuniendo y estamos dando el seguimiento para ver si a través de lo que son el Consejo de Investigación que está aquí en OSA, que podamos tener el apoyo político para poder obtener financiamiento para lograr tener la infraestructura necesaria aquí en OSA. Recordemos que ya tenemos un terreno. Ese fue un esfuerzo que se hizo hace más de diez años. Lo que falta ahora es la infraestructura y de parte de nosotros está ya lo que es el diseño y nada más lo que falta es la parte del financiamiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Que tengo la voz un poquito más baja. Bueno, mientras escuchaba a los compañeros hablar, pensé en lo que la gente me dijo cuando yo les comenté que quería ser concejal, y hay dos comentarios que me quedaron ahí resonando. Uno es, me dijeron, pero para qué, si eso ya está cocinado, si ya hay candidatos oficiales, va a ser muy difícil ganar. Y yo pensé, ¿qué importa? Si nosotros pensamos así, que hay cosas que están predichas, que nada se puede cambiar, no vamos a cambiar las cosas. Y otro comentario que me hicieron fue, ¿para qué vas a ir a los centros universitarios si hay centros que tienen un voto, dos votos, tres votos? Y yo decidí venir a todas las giras con un montón de complicaciones que me implican por razones de salud y demás, porque yo creo que este proceso de diálogo con una, dos, tres o las personas que sean mil, cien, es muy válido para poder ejercer como funcionario de la UNED. Y yo tengo 25 años de trabajar en materiales educativos, en producción de materiales, 12 en la UNED y ese interés por los materiales educativos me hicieron estudiar un doctorado en educación. Pero toda esa propuesta educativa y esa propuesta, digamos que trasciende a pensar que las cosas están dichas y no se pueden cambiar, son las que hacen que gente en pequeños espacios en la UNED, hagamos cosas que transformen la realidad y que coloquen a los estudiantes en el centro de nuestro quehacer. Para mí los centros universitarios efectivamente son la cara visible de la UNED. Aquí vienen los estudiantes que ejercen su derecho a votar, son ustedes los que están aquí en los centros universitarios, los que saben cuál es la condición de los estudiantes, cuál es la realidad de los tutores a venir cuando vienen a dar tutorías, cuál es, digamos, el producto final de los materiales que producimos, si tienen resultados, si no. Es aquí donde está la tristeza de un estudiante cuando tiene que repetir una materia varias veces, es aquí donde hay problemas de conectividad, donde no se pueden mandar tareas y yo creo que nuestra obligación como UNEDianos y nuestra obligación desde el centro universitario pasa por reconocer primero esos problemas que tenemos, los bajos niveles de desempeño, el rezago, el fracaso estudiantil y todas esas necesidades de acceso equitativo desde los centros a recursos, a materiales y a insumos para llevar a cabo nuestro quehacer. que debemos generar políticas que tiendan hacia la desconcentración y hacia la posibilidad de que los centros universitarios tengan autonomía para tomar algunas decisiones que competen a lo cotidiano de las comunidades y además promover un trabajo que no sea tan fragmentado, es que lo mismo que ocurre desde la sede central con los centros universitarios y eso ocurre en las distintas instancias de la UNED. Tenemos que aprender a escucharnos y a trabajar de manera articulada, a compartir los aprendizajes y a construir la UNED que consideramos es la que cumpla su misión, la de llegar a los lugares más lejanos y la de posibilitar que estudiantes transformen sus vidas, que nuestro quehacer se articule con el desarrollo de las comunidades, con el desarrollo del país, con un modelo de desarrollo particular y la UNED está haciendo innovación. Todos los días innovamos en metodologías de educación a distancia, pero tenemos que repensar cómo hacemos para llegar a todos y todas nuestros estudiantes tengan o no acceso a internet, tengan o no computadora. Tenemos la obligación de concretar con metodologías y con decisiones que posibiliten que lleguemos a más estudiantes, pero que esos estudiantes puedan salir exitosos de la experiencia UNED. Yo soy una estudiante que estuvo aquí en la zona de la península de Osa, en el Centro Universitario de Ciudad Neili y ahí entendí la relevancia y la dificultad de ser un estudiante UNED. Aquí valientes son los que pueden salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer el cambio ahora. ¿Van a pasar los candidatos a concejal externo? Vamos a empezar con don Fernando, ¿verdad? El orden que tenemos ahora es don Fernando Elizondo, don Alfonso, doña Leticia, don Fernando Castro. Y como habíamos empezado con don Víctor, entonces don Víctor va a ser el que nos cierra. No hay problema, tienen… Y luego entonces vamos a darles un espacio para que ustedes puedan hacerle algunas preguntas. Bueno, buenas tardes a Bolívar, a los funcionarios del centro, los estudiantes que aquí están presentes. Es un gusto para mí compartir con ustedes unos minutos de reflexión sobre lo que yo veo de la UNED y por qué me he postulado al Consejo Universitario. Quiero hacerles una referencia muy rápida en el sentido de que empecé en la UNED en 1978, en enero del 78. Y ahí me desempeñé en una serie de funciones como docente prácticamente todo el tiempo que estuve en la UNED hasta que me jubilé. Y como director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, jefe de la Oficina de Ciencias y Educación, como tutor y encargado de Cátedra de Ciencias Exactas y Cotmografía, de Ciencias Físicas y Cotmografía. Mi interés en participar en la universidad deriva de que después de jubilado yo seguí trabajando en el campo virtual. Yo tengo una especialización en elaboración de programas virtuales y en proyectos. y yo siento que la UNED se quedó más en la distancia y menos en la virtualidad. Solo tiene dos carreras virtuales completamente, pero una universidad como esta, con las características que tiene y con el desarrollo tecnológico actual, es una universidad que debería ofertar prácticamente todos sus programas de manera virtual y hacer uso intensivo de las tecnologías, las tablets, los teléfonos inteligentes, etc. Los centros universitarios, desde lo que veo, lo que he estado viendo hoy y seguramente va a ser un mal en todos los centros, es la cobertura de internet, una cobertura muy limitada, si la cobertura fuera más amplia y libre a 100 metros, como lo he dicho ya en algunos momentos, probablemente en el imaginario de los usuarios del pueblo, el centro universitario de la UNED sería un atractivo, porque a 100 metros de cualquier lado del centro uno encontraría un internet libre que dice UNED, pero eso no se da. Pregunto cuánto hace que ese aparato no funcione y me dicen que tiempo, ya, tiempo. Y entonces digo yo, ¿qué pasa con todo esto? Es gestión en los centros, no derivado del problema de la gestión del centro, sino derivado de la poca decisión que en el centro hay sobre los recursos del que dispone. Ahora conversando me contaban lo que Gustavo mencionó sobre el aire acondicionado. Un aire acondicionado contratado aquí en Palmar Norte, como me decía el que me lo contó, no cuesta 700 mil colones con todo y la mano de obra, pero si viene desde la UNED puede costar un millón y medio o hasta dos millones. Entonces, ¿por qué no darle esa posibilidad a los centros de que puedan ellos contratar si se les asigna un recurso inclusive? Ni siquiera que el dinero llegue aquí, que llegue directamente al proveedor, que lo instala. Mientras tanto la pobre secretaria tiene que estar en las condiciones en que está, porque ya son meses y no se resuelve. Entonces, yo creo que en esto hay una, es uno de mis puntos del plan de trabajo, una política presupuestaria que resguarde la sostenibilidad de la UNED y eso significa una serie de acciones que van desde la venta de servicios, de una educación asociada con investigación, pero una investigación al servicio de las necesidades de las comunidades que están en los centros. No es una investigación por investigación, sino una que responda a esas necesidades. Muchas industrias y empresas tienen mucha necesidad de eso y no se da. Por otro lado, también la oferta de cursos libres de una universidad abierta, como la pensó alguien, lo ha mencionado aquí el diputado Ferreto en el momento de creación de la UNED, que no requiera un título universitario ni nada, pero que por las tecnologías de la UNED y de las tecnologías disponibles se pueda acceder a ese tipo de cursos. Hay una serie de aspectos relacionados con esto, también la calidad académica, ojalá que todas las carreras de la UNED fueran acreditadas, una política sostenible para reducir a mínimos históricos la exerción y el fracaso, porque eso afecta terriblemente. Una cohorte inicial llega menos del 20% a graduarse en la UNED. Es un mal de toda la educación a distancia en todos los países. Y promover una reflexión sobre la era digital en la UNED. Ojalá que las carreras, al menos una por escuela, fueran virtualizadas, una por año por escuela. Gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos, tener esta gran oportunidad de compartir con ustedes. Mi nombre es Alfonso Salazar Matarrita. He trabajado en la academia de la Universidad de Costa Rica, tanto como docente, investigador, inclusive director de la Escuela de Física. Y continúo en forma ad honorem después de mi jubilación. Sin embargo, la experiencia más constructiva en los últimos años, fue que a partir del año 2012, la comunidad de esta benemérita universidad de la cultura, de la educación en la cultura, pues me eligió como concejal externo, ante el consejo universitario para el período 2012-2017. Enriquecedora porque me permitió conocer y reconocer los alcances de la Universidad Estatal a distancia, y a su vez valorar en todo el sentido el esfuerzo que a lo largo de los años han venido realizando para que el sistema educativo llegue con una alta calidad académica a todos los rincones del país. Este lugar no es una excepción, es la regla. Me identifico con el trabajo honesto, la reflexión, el estudio y análisis de hechos y necesidades. Es el compromiso que uno tiene que asumir para llegar a trabajar día a día con compañeros y compañeras en el consejo universitario, buscando siempre lo mejor para la institución. Aportar independencia de criterio y atención consciente al intercambio de ideas y criterios, que deban potenciar coincidencias y buscar acuerdos en beneficio de la universidad. Es una de las acciones más difíciles de llevar a cabo en un cuerpo colegiado de diverso criterio, y que a su vez tiene visiones de universidad muy ricas, construidas a través de la experiencia de todos los miembros. Por eso es que soy un defensor de la libertad de expresión, pero con respeto a la dignidad humana. ¿Para qué? Para que se simiente la democracia, no solamente en nuestro país, sino también en nuestra universidad. Por eso es fundamental la presencia de todos los que aspiramos a una posición, en este caso como concejal externo al consejo universitario, que estemos hoy aquí presentes delante de ustedes, delante de las cámaras, que harán llegar la imagen a tantos otros compañeros y compañeras de la universidad que hoy no nos pueden acompañar. Por ese motivo yo asumo el compromiso de contribuir honesta y desinteresadamente con el crecimiento y fortalecimiento de la universidad desde el consejo universitario. Y a su vez, no solo contribuir, sino plantear y defender ideas, pero tener la calma para escuchar y respetar las diferentes opiniones y visiones de universidad que se presenten tanto en este proceso electoral, que ustedes ven la gran variedad que hay, como en la labor institucional. Yo creo en un tema fundamental que hoy por hoy está recorriendo los centros universitarios, y es cómo manejar el plan de desarrollo de centros universitarios y cómo manejar un proceso de estructura de centros universitarios, en donde ambas cosas busquen puntos de coincidencia entre los centros universitarios y las unidades académicas, porque la generación del conocimiento a lo largo de la historia de la universidad, ha estado en sabanilla, pero la proyección de ese conocimiento y la nueva generación de ese conocimiento, ya debe ser parte de la vida de los centros universitarios. Entonces hay que buscar la forma de hacer coincidir ambos elementos por el bien institucional. Yo les agradezco su atención y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy realmente muy contenta de participar en este proceso. Mi nombre es Leticia Hidalgo. Yo soy trabajadora social y administradora pública. Tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo. Y decidí entrar en este reto, porque para mí es un reto, ¿verdad? Porque uno tiene que reinventarse. O sea, uno no puede quedarse donde está, en un sitio como muy cómodo. Y entrar en los retos significa cambiar muchas cosas y hacer cosas nuevas, pero eso es lo que realmente lo hace a uno desarrollarse. Mi lema es avance, ¿verdad? Hay que avanzar, hay veces, ¿verdad? De las dificultades de la vida. Y en asunto de la universidad, yo creo que esta siempre tiene que ser una universidad en marcha, avanzando, ¿verdad? Y hay veces como que hay muchos obstáculos, pero eso debe ser un reto para seguir avanzando más. Mi plan de trabajo se basa en mi experiencia de más de 20 años con las personas con discapacidad, porque, digamos, si para cualquier persona el derecho a la educación es muy importante. Para las personas con discapacidad, las posibilidades de acceder a ese derecho son muy difíciles, ¿verdad? Ahora, en realidad, en el país se promulgó la Ley 8661, que es una ley que avala la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Si ustedes leen esa ley, en realidad son los mismos derechos que tenemos todos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero ¿por qué había que hacer una ley? Porque no se respeta. Entonces, tenemos que hacer un plan, una política desde el Consejo Universitario, que sea un eje transversal en toda la vida universitaria. Lo pueden ver en la página, ahí está mi plan de trabajo, ¿verdad? Yo aquí no me puedo extender mucho, pero ¿qué es lo que queremos? Pues que sea una universidad universal, o sea, que sea una universidad con accesibilidad universal, que todas las personas, que hoy podemos no tener ninguna discapacidad, pero mañana sí, ¿verdad?, por alguna enfermedad o por algún accidente, una discapacidad adquirida, podamos acceder, no sólo es cuestión de hacer dos rampas y un baño accesible, es mucho más que eso, ¿verdad?, es que los profesionales que se formen de esta universidad deberían saber cómo interactuar con personas con discapacidad y qué requieren las personas con discapacidad para desarrollarse, desde la tecnología hasta todo lo que significa abordar y atender a una persona con discapacidad. Entonces, pueden revisar, repito, el plan de trabajo, la política que se espera hacer desde el Consejo Universitario, y créanme que yo estoy realmente casada con esta causa, ¿verdad?, les ofrezco mi pasión por hacer las cosas, porque yo soy una apasionada de las cosas en las cuales me comprometo, y los invito a todos a votar, vean que en este proceso de concejales externos, somos diez candidatos, todos hombres y sólo yo, así que ustedes pueden votar por cualquiera de mis compañeros, todos muy capaces, por cualquiera de ellos y por mí, para que tengamos equidad de género. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Cuando uno escucha intervenciones como la de los dos compañeros anteriores, uno querría decir, bueno, repito lo que ellos dijeron y terminamos. Yo les voy a contar por qué estoy aquí. Yo trabajé en la UNED desde la etapa inicial, en la etapa de fundación de la universidad, participé en la discusión del proyecto de ley de creación de la universidad. La referencia que hizo Fernando Elizondo al diputado Ferreto, don Arnoldo Ferreto, bien conocido en esta región, Bolívar Asiente con la cabeza, fue el opositor más grande que tuvo el proyecto de ley de la UNED. Ferreto, Arnoldo Ferreto, era diputado del partido Vanguardia Popular, así llamado en aquel momento. Hubo que negociar con él y hubo que cederle un artículo en la ley de creación. El artículo le impone a la universidad una obligación con los adultos costarricenses que no tengan completa su educación primaria y secundaria. Y le asigna la responsabilidad de ofrecer programas de educación para esa población. En la etapa ya de discusión interna, una vez creada la universidad, yo estuve también presente. Y ahí se planteó esta tarea de cumplirle a don Arnoldo, porque tendríamos luego que pedir dinero para poder entrar en funcionamiento, ¿verdad? No era solo que la ley quedara aprobada. Y don Arnoldo iba a insistir. El rector, Francisco Antonio Pacheco, me dijo que ese problema de don Arnoldo, yo tendría que dar algunas ideas como resolverlo. Como en aquella época, estoy hablando de 1978, y hoy 2017, los datos de lo que él decía no han cambiado para nada. Es más, se han multiplicado. Hoy tenemos más de medio millón de costarricenses, casi 600 mil, que no han terminado la educación primaria en este país. Todos mayores de 15 años. Por supuesto que tenemos población analfabeta, dentro de esos 600 mil, como unos 200 mil. Y más de un millón 100 mil no han terminado la educación secundaria en este país. Y ese grupo poblacional es la fuerza productiva de Costa Rica, con la cual se esperan hacer transformaciones que mejoren la economía del país. Casi tendríamos que decir que con esos bueyes es muy difícil arar. Y menos innovar y menos aumentar la producción nacional. Yo estoy aquí, no para cumplirle a don Arnoldo Ferreto, estoy aquí para cumplirle a la sociedad costarricense, para que la UNED enrumbe la tarea en la población que más necesidad tiene de educación. Porque no solo están en la zona rural, están en la gran área Machapelo Eterna. Y la UNED necesita público. La UNED no puede trabajar con 20 mil estudiantes. La tecnología de la UNED no es para trabajar con minorías. La tecnología de la UNED es para casarse con el ICE y usar las instalaciones que tiene toda la plataforma tecnológica del ICE en las actividades educativas que la UNED debe dirigir. En coordinación por supuesto con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, con el de Agricultura, con el de Salud. Pero esa es la tarea que yo busco cumplir en el Consejo Universitario. El Consejo no solo es para aprobar acciones, es para introducir innovaciones, para cumplir las tareas que el país demanda. Y esa es la tarea que yo me impongo para este proceso. Los invito a votar por Fernando Castro. Estaré en la casilla número 7 de la papeleta. Y pueden leer el programa y mi currículum en la página del Tribunal Electoral Universitario. Un pedazo. Poincón. SuPC reporter. El singer. Fui. La una inquiet capital. Certificador. Voy a ubicarme aquí porque si no tapo ahí la presentación. Buenas tardes a todas y todos, señores y señoras que representan a este centro universitario, estudiantes. Mi nombre es Víctor Hernández, también en búsqueda de un cargo en el consejo universitario por el sector externo. El color de mi tendencia es naranja como es mi camisa, igualmente en la casilla número 2, esta es mi posición en la papeleta. Bueno, trabajé en la universidad estatal a distancia durante 38 años, con esto tuve la oportunidad de viajar todo el territorio nacional. Acá en este centro debí de haber trabajado unos 4 o 5 semestres, cuando el sistema era por semestre y luego por cuatrimestres. También catedrático de la Universidad de Costa Rica y más adelante trabajé como, en su último periodo, 2010-2014, como diputado de la República. Durante este periodo, representando al Partido de Acción Ciudadana. Desde ahí, impulsamos una serie de proyectos, que aquí no los indico, pero sí me interesaba destacar los otros proyectos que fueron directamente dirigidos para la institución, para la UNED. En ese sentido, creyendo que toda mi experiencia y mi conocimiento es importante, ahora que ya estoy retirado de la práctica ordinaria, laboral, me interesé también entonces en presentar mis servicios esta vez para representar a la sociedad civil ante el Consejo Universitario de la UNED. Y el lema que he estado buscando es que por un Consejo Universitario Dinámico, Flexible y Ejecutivo, comprometido con el desarrollo y el crecimiento de las personas, la institución y la sociedad costarricense. He mencionado también, y ahí ya has sustentado mi posición, en algunos principios, como es un proyecto integral e institucional, que más adelante posiblemente tendré la oportunidad de explicarlo más en detalle. Igual que sea una institución, un Consejo Universitario de mayor participación, que no sea solamente en estos periodos de campaña que se viene a hacer una consulta o una cercanía con los electores, sino que sea una constante para que se hayan espacios de escucha y diálogo, así que la posición sea transparente, que sea de más sostenibilidad. Y algo muy importante, que mi participación sea abierta e independiente. Igualmente sustento mi plan de trabajo en 10 grandes temas, entre ellos lógicamente que no se podrían desarrollar porque se llevaría mucho rato, pero en principio posicionar a la institución en la realidad nacional, desarrollar más lo que es la infraestructura física a nivel nacional, que no sea solamente en la gran área metropolitana, sino que los centros universitarios tengan su propia instalación, igualmente que con ellos se permita una mayor descentralización y traslado de competencias a los centros universitarios. Porque desafortunadamente, y aquí ya los demás compañeros se han referido al respecto, el desarrollo fuerte, fuerte que ha venido dando la institución en esos 40 años, ha sido muy enfocado hacia lo que es la gran área metropolitana, no así a los centros regionales, que aún y cuando se están haciendo esfuerzos, no han sido los suficientes y debería de haber un mayor traslado de competencias a los señores directores de centros académicos. Seguimos con una modernización en la enseñanza, ya de esto los antecesores expositores se han manifestado, la acreditación de las carreras tiene que seguir dándose, pero que éstas sigan siendo acreditadas, no desde el centro de San José, sino también en todos los centros universitarios. Mejorar la vida y la situación de los estudiantes es una constante que se han ido mencionando y señalo además de esto, impulsar las cargas de trabajo de los docentes para que éstos tengan mayor posibilidad de participar en investigación, en extensión, que muchas veces la academia los absorbe y no se desarrolla nada al respecto, igualmente que haya en todas las instancias esa posibilidad de que exista una equidad de género, que no hayan estas situaciones laborales que muchas veces están. Así mismo, ahí se indican todos los demás aspectos, ustedes les he entregado un currículum para que tengan más información y les invito a que me den el apoyo para las próximas elecciones, ahora el 17 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias, vamos ahora a pasar al periodo de preguntas, pueden pasar aquí si gustan, vamos al menor. Yo creo que mejor nos quedamos así porque hay muy poco espacio. Es que no, vamos a ver, si quieren nos traen las sillas por favor, traigan las de las sillas para acá y así nos… ¿Rosa? ¿Ok? Voy a pasarme para acá Y nos gustaría, nos encantaría que nos compartan un poco las inquietudes que quieren Preguntar, que inquietudes tienen sobre todo los estudiantes. ¿Alguno de ustedes? Bueno, nuevamente, buenas tardes. Recordarle, Bolívar Mora, yo soy el que estoy a cargo de la administración del centro universitario y más que preguntas, lo que tengo es una serie de comentarios y comentarios que quiero que todos escuchen porque son preocupaciones que tenemos los administradores, que tenemos los funcionarios de centros universitarios, que tienen los mismos estudiantes y que vivimos nosotros con los estudiantes. Yo comentaba ahora con el compañero que estaba acá al lado, 10 años de estudiante en la UNED y 10 años de funcionario, como funcionario, o sea, le da a uno la posibilidad de ver procesos, de entender procesos, de conocer un poquito la historia, lo que ha sido la evolución de la universidad como tal. Prácticamente, prácticamente no, el 50% de los 40 años que tiene la universidad, yo he estado de una u otra forma ligado a la universidad, como estudiante y como funcionario. Ahora mencionaban lo del tema de la acreditación, bueno, este es un tema que, carrera acreditada, sabanilla y para todos los centros universitarios, o sea, acá la acreditación tiene una connotación diferente a lo que sería la universidad de Costa Rica o lo que sería cualquier otra universidad privada, que manejan un modelo pedagógico donde la presencialidad es fundamental, eso por un lado. Por otro lado, como yo deseara, votar por todos, no se puede desgraciadamente. Los mensajes todos muy interesantes, obviamente, desde que alguien toma la decisión de inscribir el nombre, ya tiene alguna claridad del por qué y para qué quiere estar en un consejo universitario. Y si hay algo fundamental, todo lo que son los procesos de desarrollo, todo lo que es ir haciendo a que nuestra gestión esté acorde con las exigencias, con lo que nos ofrece el momento histórico de desarrollo científico-tecnológico que estamos viviendo, debemos de manejarlo en una institución como la nuestra con mucha inteligencia, o sea, hay que usar mucho, mucho la razón y ahorita vamos a ver algunas cosas acá por las cuales yo digo eso. Costa Rica es un país muy pequeño, 51 mil kilómetros cuadrados, pero la diferencia entre la GAM y Chiroles es enorme, la diferencia entre la GAM y el Cantón de Osa es enorme, entonces cuando vayamos a tomar decisiones tenemos que pensar en la misión y razón por la cual fue creada la UNED, porque a veces hablamos de 5 mil, de 10 mil y no sé cuántos más estudiantes, pero dentro de esos, cuántos son realmente estudiantes de aquellos para los cuales fue creada una universidad como la Universidad Estatal a Distancia. Por ejemplo, yo puedo decirles a ustedes, aquí en Osa tenemos 100 y un poquito de estudiantes, como 150, pero de esos 150, si nosotros empezamos a ver cuántos podrían ir a una universidad presencial, estamos haciendo ya un análisis un poquito diferente, de los 5 mil y tantos que tiene San José, cuántos de ellos pasan todo el día trabajando y a veces hay que meter hasta unas horitas más en la noche, entonces esos son los estudiantes para los que la universidad fue creada, para eliminar todas esas brechas, todas esas distancias, todas esas barreras, como muy bien lo dice el himno de la UNED, que todos lo cantamos en los actos de graduación. Entonces, ¿por qué les menciono eso? Hay cosas que a uno le preocupan, nosotros en los centros universitarios, bueno, aquí es donde se dobla el quehacer de la universidad, aquí nosotros vemos y sentimos a los estudiantes día a día. Entonces, por ejemplo, hay temas que tienen que ver con el manejo de las actividades por medio de las cuales nosotros ofrecemos la docencia, lo que tiene que ver con los horarios y con la calidad de diseño, por ejemplo, de tutorías, por ejemplo, de videoconferencias, de cursos en línea. Hace poquito, y ahí tengo en el correo, una estudiante que me dice, Don Bolívar, donde yo vivo, no tengo señal de celular siquiera, y me ponen una videoconferencia, si mal no recuerdo, a las 7 de la noche. ¿Usted puede ayudarme para que me abran el CESI en el centro universitario y yo pueda ver esa videoconferencia? Entonces, a nivel de ahí donde tomamos decisiones, hay que generar directrices para los compañeros que están en la academia, decirles, miren, pónganse en los zapatos del estudiante de la UNED, o sea, temas como ese, por eso yo digo, manejo inteligente del desarrollo tecnológico, no es implementar por implementar. Las unidades didácticas, cómo se diseñan los cursos, todo eso, yo siento que en la universidad hay que revisarlo. Cuando hablaba de Don Arnoldo, en ese tiempo yo todavía no era ni estudiante ni funcionario, era estudiante del colegio y militante de la juventud vanguardista costarricense. Qué bárbaro. Bien, pero son cosas que cuando hablamos de que… bueno, por qué había trabas, qué se pedía y hay una situación que tiene que ver de pronto con ese tema de la equidad. Por eso cuando el compañero mencionó y empezó a hablar yo y una vez conecté, fulano de tal que fue uno de los que más Traba le puso al tema de la creación de la UNED en la Asamblea Legislativa en ese momento. En el tema de los cursos en línea, entonces tomar en cuenta la realidad del estudiante, temas como la conectividad y el acceso a dispositivos es muy pero muy importante. Yo esto inclusive con Don Luis Guillermo en alguna ocasión lo conversamos y yo le decía, yo le doy una tablet a esa estudiante que me escribió para decirme que donde ya no hay señal de celular, no hay línea de internet que hace con la tablet. O sea, no va a poder conectarse aunque tenga la tablet ahí. Entonces por eso manejo inteligente de ese tipo de cosas. De ustedes, no van a llegar todos pero algunos van a llegar y por eso quiero que todos ustedes escuchen lo que cuentan los estudiantes aún. Otro tema es la estructura ocupacional de los centros universitarios. A veces la gente dice, se pide personal, se piden códigos, hay cosas fundamentales que nosotros debemos atender, hay tareas que se están un poco desconcentrando y se están mandando a los centros universitarios y ahora manejamos presupuesto, ahora manejamos temas de registro, ahora tenemos laboratorios de informática, ahora tenemos más estudiantes que vienen a los centros universitarios y con la misma cantidad de personal, con funcionarios, con tiempos parciales, con compañeros que no tienen todavía estabilidad laboral a nivel de la UNED, todos esos temas son temas a los que del consejo universitario hay que pedirle cuentas a los compañeros de los mandos medios, a los que están en las oficinas técnicas correspondientes. El tema de asignación de recursos a los centros universitarios, a veces decimos, bueno, una tutoría va a X centros y hay tantos estudiantes, pero muchas veces hay centros que tienen 40 estudiantes y el estudiante no llega a la tutoría porque tiene acceso a otro montón de información, mientras que tal vez en Chiroles, en Pavón, en Osa, allá en Jiménez donde tenemos mal atendido una subsede, tal vez un estudiante ocupa más esa tutoría que 40 estudiantes, entonces por eso el tema no es cantidad, el tema de asignación de talento humano a los centros universitarios debe ir en la medida de, bueno, el tema de matrícula, el tema de servicios, pero sobre todo valorar los procesos de gestión que manejan los centros universitarios. Hay centros universitarios que todavía están haciendo lo que históricamente hacíamos cuando creamos la UNED, recibiendo tareas, poniendo fechas de recibido y haciendo paquetes y mandando para San José y recibiendo y entregando a los estudiantes, pero habemos y me incluyo centros universitarios que estamos participando en los procesos de desarrollo de la sociedad a nivel local, comunal, participando, hace poquito tuvimos la experiencia acá en el centro universitario de participar del festival de las esferas, un festival que tiene una connotación local, nacional e internacional, estamos hablando de un festival que nace a la par de una declaratoria de patrimonio mundial de la humanidad de las esferas de piedra y ahí está el centro universitario de la UNED de OSA, hablo de la UNED de OSA porque yo soy el administrador de OSA, pero igual hay otros centros universitarios que están trabajando mucho en temas de extensión, en temas de vinculación con la comunidad y lo hacen con las uñas, lo hacen los compañeros utilizando su tiempo de descanso porque la cantidad de personas que tenemos, el tema de extensionistas, el tema de gente en investigación, el tema de gente en materia de trabajo social para lo que es vida estudiantil, los compañeros están sobre y súper saturados de trabajo, nosotros hace poquito acá con dos trabajadoras sociales se atendían cinco centros universitarios donde el de Pérez Celedón son mil y resto de estudiantes y el más pequeñito es el de nosotros con 150, o sea, cada trabajadora social estaba atendiendo alrededor sin tener el dato pero por lo menos 300 estudiantes, qué calidad de atención podría darle una trabajadora social en esas condiciones a esa cantidad de estudiantes. Hay un tema importantísimo y que lo hemos venido promoviendo desde la Comisión de Extensión e Investigación recién conformada a nivel de centros universitarios y es el tema de la participación de los centros universitarios en actividades de extensión, investigación y docencia. La UNED ya no es la UNED del 78, ya no es la UNED de los 80, yo puedo y vamos a utilizar un término un poco popular, rajar que aquí en el centro universitario de la UNED de Osa y eso pasa casi en todos, pregunten para que vean ahora cuando visiten otros, yo estoy rodeado de compañeras profesionales y que tienen de pronto un salario administrativo que le da miedo a los compañeros de las cátedras y de las escuelas decirle por ejemplo a un compañero que tiene una licenciatura en primero y segundo ciclo o a una compañera o compañero que tenga una licenciatura en bibliotecología o en administración apoyemos a esos muchachos démosles la tutoría démosle la clasecita expliquémosles ayudémosles a descifrar todo ese montón de cosas que tienen a veces las unidades didácticas que muchos estudiantes de la UNED no se nos va por falta de capacidad no se nos va porque no tenga la capacidad para enfrentar sino no tiene la información promovamos en los centros universitarios y eso que sea ya una política miren nosotros damos acá un taller de inducción a los estudiantes y una vez alguien me preguntó ¿tienen una orientadora ustedes en el centro universitario de la UNED en OSA? les digo no, no tenemos una orientadora pero tenemos una compañera que me ayuda que estudia enseñanza primero y segundo ciclo y es estudiante de la UNED y ha llevado palo en la UNED y sabe cómo es la UNED estoy yo que duré 10 años sacando una carrera universitaria en la UNED sé cómo funciona la UNED podemos o no podemos explicarle a un estudiante cómo estudiar en la UNED yo pienso que sí todos esos temores hay que irlos rompiendo muchas gracias exactamente muchas gracias don Bolívar alguien por acá ok buenas tardes mi nombre es Marvin Espinosa Vargas trabajo en un colegio nocturno soy bibliotecólogo de estudiantes en la carrera estuve dos años fuera de la universidad por cosas personales he vuelto acá y veo la misma cara en la UNED no hay innovación en dos años no hay una situación de que he visto mis compañeros profesionales ya con títulos de universidades privadas he visto compañeros que en aquel entonces eran estudiantes de la UNED hoy en día ya son licenciados en administración en X cosa la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente en un pueblo y no doblemos de Palma del Norte doblemos en general existen cuatro puestos cuatro vocantes en X carrera no le pongamos bibliotecología no le pongamos administración sino X cosa si en una privada duran tres años en la UNED duran cinco años aunque el egresado de la UNED esté mejor preparado que su carrera sea acreditada no alcanzará un puesto porque hace dos años ya los cubrieron porque el título vale igual un bibliotecólogo de la UNED o de la UCR o ahora de la UAN creo que es la que abrió ahora de bibliotecología le van a pagar igual en el MEP aunque esté acreditada o no esté acreditada la carrera yo creo que es tiempo de cambiar esa situación en la UNED de que primero ahora un compañero no me acuerdo si es de Heredia o es de Punta Arenas todo feliz porque había sacado el diplomado y entonces va con el diplomado a ver qué hace al MEP y simple y sencillamente eso no existe para el MEP es decir creo que no o la cara de la UNED no se ha dado cuenta de que las personas aquí no es que no se van sino que es porque es más fácil o más rápido o no sé pero yo creo que se debe hacer un plan de retener al estudiante acá no solamente decir o acreditar carreras en una cual o promocionar no sé un lema que diga una universidad de calidad a tu medida o algo así por el estilo pero generalmente la UNED es tan con una estructura tan tallada que no se puede hacer absolutamente nada o sea es algo en dos años no ha cambiado absolutamente nada en el quinquenio cuando fue que fuimos a aquel hotel allá que se hizo que era por cinco años Bolívar me llama la atención que ese día hubo un director de una cátedra y dijo ¿cómo es posible que hayan tesis de 90 páginas 120 páginas? y yo me quedé pensando y hoy le puedo contestar a esa persona en una privada son 45 80 páginas y va a ganar 800 mil colones igual que el que haga de 365 páginas Muchas gracias vamos entonces a darle la palabra a los candidatos empezamos con don Gustavo porque tenemos que rotarlos y tres minutos a cada uno Muchas gracias don Bolívar por los comentarios tomamos notas de ellos y ya también habíamos compartido sobre gran cantidad de los mismos recientemente tomamos nota de ellos de verdad muchas gracias compañero estudiante perdóneme pero usted destacando corto en la carvera de administración el promedio de graduación son 12 14 16 años 12 14 16 años por lo general es el gran promedio que dura un estudiante nuestro para graduarse dejando corto sobre eso tenemos que trabajar y sin lugar a dudas la acreditación la calidad es un el paso a que nos debe dar el norte no es la acreditación por la acreditación de eso no se trata sino es de la acreditación para que de verdad esa se como dice don Bolívar se devuelva se desdoble en los centros universitarios y además de la docencia hagamos la acción social hagamos la investigación hagamos la extensión que eso es el que hacer sustantivo de la universidad nuestros estudiantes pierden competitividad porque además de que duran ese montón de años en la universidad privada salen bilingües o salen con conocimientos fuertes en inglés en la UNED no en la UNED por dicha existe la dirección de extensión donde bueno donde hay un gran esfuerzo para que los estudiantes desarrollen la competencia pero eso no es suficiente sabemos hoy en día en este mercado laboral tan competitivo yo estoy en una dirijo actualmente una carrera que tiene ese sello de calidad y miren eso ha sido un compromiso para nosotros triple ¿por qué? porque llegaron más recursos por la acreditación y por la calidad no estamos haciendo exactamente el triple de cosas con el mismo presupuesto y para eso casualmente es que la pretensión mía de llegar al consejo universitario porque he estado ahí de este lado de la barrera administrando una carrera que se llama acreditada pero con escasez de recursos para podernos volcar a los centros universitarios estoy orgulloso de mi equipo de trabajo de los tutores porque ellos hacen extensión hacen investigación van a la docencia pero parte significativa de ese trabajo por gran mística nada más el cuarto de tiempo no da esos son los retos que hay que superar sin lugar a dudas son los retos que tenemos que superar y también son los nuevos aprendizajes a incorporar gracias buenas tardes me voy a referir al comentario de reflexión que don bolívar nos está realizando hoy en esta tarde que además don bolívar es también parte de la reflexión de los centros en los cuales estamos visitando y también que ya tenemos conocimiento de ello me recuerdo que anteriormente la institución se manejaba a través de una comisión de ciencia y tecnología y en esa comisión de ciencia y tecnología estaban particularmente todas las autoridades que tenían que tomar decisiones en cuanto a lo que se requería en la región entre ellos estaba en ese caso la oficina que era en aquel entonces de centros universitarios de aquí también se toma la decisión para que se convierta también en una dirección se hicieron esfuerzos para que realmente pudiéramos empoderar a los centros universitarios con respecto a su gestión y darle todas las herramientas y facilitaciones sin embargo esta comisión a través del tiempo se fue iluyendo los presupuestos se fueron pasando a un presupuesto general y la toma de decisión quedó como llamámosla un poco más concentrada y no tan diversa con la opinión donde todos los gestores estaban participando les estoy mencionando estaba la dirección de tecnología estábamos la oficina de servicios generales la unidad de mantenimiento gestores de apoyo a toda esta situación y muy importante la gran representación de los centros universitarios en esas necesidades y tener la pertinencia de las necesidades de manera inmediata entonces esas direcciones se daban desde este lugar porque había presupuesto precisamente y se tomaban las decisiones recuerdo muy bien que la editorial tenía su parte para toda la parte de modernización que ellos tenían igualmente la dirección de centros y también la dirección de tecnología hoy estamos como muy aislados realmente la universidad no la vemos vinculante hoy nos hemos llenado de un aparato muy fuerte en cuanto solamente es tramitología porque si hoy estábamos hablando de algunos equipos que aquí se requieren es la tramitología la que nos impide que se tomen decisiones de la manera correcta por lo tanto don Bolívar me llevo su reflexión me llevo el compañero aquí que nos ha expresado también son las necesidades donde la universidad debe empezar a tomar soluciones y muy prontas para poder acercarnos a lo que es la región y quitar las brechas que estamos hablando de equidad muchas gracias bueno muy preocupada también por digamos esa tendencia que enfrenta la educación pública en el país en general que tiene que ver con una mercantilización y una privatización de la educación es decir hay todo un contexto nacional que hace que sea más barato estudiar en una universidad privada que en la UNED en términos de tiempo y en términos incluso de arancel y esto porque la lógica de una universidad privada es invierto menos gano más más rápido saco a mis estudiantes digamos al mercado y es un negocio la UNED no es un negocio y nosotros como representantes de la UNED tenemos que posicionar la obligación que tiene el estado de seguir financiando la educación pública y nuestra obligación de utilizar los recursos que tenemos que son pocos de manera muy coherente con nuestra misión y de manera muy coherente con el desarrollo del país y el desarrollo de las diferentes comunidades a mí me parece cuando escucho las historias y metiéndome en la historia de cualquier estudiante y viendo la cantidad de obstáculos a los que se tiene que enfrentar para poder salir adelante en la UNED y creo que nosotros desde prestadores de servicios desde personas que atendemos en la parte administrativa tutores o productores de materiales siempre tenemos que tenderle la mano al estudiante para que salga adelante más rápido con más herramientas con mejor apoyo yo he sentido una tendencia en la UNED a culpabilizar a los estudiantes por su falta de éxito por no permanecer en la universidad y yo creo que no es cuestión de culpas es cuestión de cómo nos acercamos hacia esa misión que es la educativa cómo realmente somos críticos sobre la calidad de nuestros materiales sobre la calidad de las tutorías sobre la pertinencia de la forma como tomamos decisiones y cómo definitivamente aquí en los centros es el espacio para reflexionar porque son ustedes los que conocen la realidad desde la geografía a qué horas dar una tutoría porque crece un río o cómo hacerles llegar materiales a los estudiantes de forma que no tenga que ver con la conectividad o con servicios que son pagados recordemos que el internet se paga no es un servicio gratuito y abierto y en ese sentido pues les invito a revisar el plan porque ahí hay varias propuestas de cómo podríamos abordar estas problemáticas que ustedes plantearon bueno qué duro qué duro venir por Lana y salir trasquilado y oír de los estudiantes que esa institución que se hizo con tanto cariño en última instancia deja un sabor amargo de que no estamos tan bien pero precisamente don Bolívar cuando usted dice deberíamos de hacer que los mandos medios generen sean más eficientes yo creo que ahí no está ahí no está el clavo el clavo está precisamente en este órgano consejo universitario que debe dar lineamientos claros cómo puede ser que la UNED con 40 años de existencia no tengamos una política de cuánto es el presupuesto cuáles deben ser las instalaciones cuáles debe ser el personal por centro universitario de conformidad algún parámetro que no sea simple y sencillamente el parámetro de que si usted está a la par del poder está bien discúlpeme pero uno de los grandes problemas que tenemos en la UNED creo que lo han mencionado por acá algún compañero es la concentración del poder esa concentración de poder poder ejecutivo legislativo y judicial en una sola figura es lo que ha hecho que esa sola figura y su círculo sean los que definan cómo trabaja la UNED y el aspecto técnico el aspecto de planificación y el aspecto de modernización se ha ido minando ¿por qué? porque las competencias de las diferentes dependencias no se han oído y no se han ejecutado yo quisiera saber si doña Catarina Montenegro tuviera un poquitito de poder si no tendríamos una radio en todos esos lugares y a diferencia de su concepto de las tablets porque para mí la tablet no es la tablet per se para tener el ingreso a la internet sino es toda la información que se le puede incorporar a las tablets yo les cuento como tutora de los centros penitenciarios que no tienen acceso a internet todo lo que he podido hacer con ellos y en un año los he sacado de plomado me duele la competitividad que el compañero nos indica me duele que no tengamos relaciones como universidad estatal a distancia que si estuviéramos en Harvard todo el mundo andaría con su aunque estuvo solo un mes anda con su gorrita que dice Harvard eso es lo que tenemos que buscar de imagen para la UNED que aunque sea un curso que llevemos en la UNED la gente sienta de que tiene que andar la camiseta de la UNED para que vea que son funcionarios de la UNED pero eso implica inversión y cambio vamos a continuar ahora con Don Alfonso bueno muchísimas gracias Don Bolívar compañero estudiante hay una cosa que no podemos olvidar el crecimiento de la universidad durante 40 años ha sido un crecimiento debido fundamentalmente a los esfuerzos individuales de muchos a lo largo del país no solamente en Sabanilla sino en cada rincón donde hoy tenemos la universidad tiene los centros universitarios cada centro universitario también debemos de pensar es diferente ya lo dijo Don Bolívar tiene necesidades diferentes tiene condiciones diferentes el administrador siempre fue dos cosas el gestor administrativo y el gestor docente porque es gracias a través de él con el apoyo del personal que se comenzó a desarrollar la formación en las carreras de la universidad en la región pero también comenzó a ser el gestor de extensión y ahora más el gestor de investigación ¿por qué? porque es a través de precisamente la cabeza de los centros universitarios en donde poco a poco se ha ido incorporando esos cuatro elementos fundamentales que sostienen a la universidad no sólo a esta a cualquier universidad de calidad y la UNED también tiene la característica de un sistema de enseñanza particular que no es presencial sino es a distancia en donde todos los medios no sólo en internet todos los medios son bienvenidos para hacer llevar el conocimiento por otro lado ustedes bien saben que los estudiantes no están dedicados a tiempo completo a estudiar en la UNED la mayoría de los estudiantes son estudiantes de tiempo parcial por eso yo no me extraño más bien me alegro que tengan la oportunidad de decir terminé mi carrera en seis años y no en tres porque durante seis años pude trabajar y estudiar y formarme como profesional no debemos de sentirnos mal ni tampoco hacernos sentir que las cifras nos estrujan como institución las cifras no nos estrujan como institución lo que nos estruja como institución es un reducido presupuesto pero si no debe permitirnos bajar la guardia y la buena voluntad que se tiene para trabajar inclusive sin recursos muchas gracias bueno yo quiero contarles que yo yo de veras soy miembro externo externo yo de la universidad no he tenido ninguna relación no he sido docente de la universidad de la UNED fui docente de la universidad de Costa Rica de la universidad nacional del instituto centroamericano de administración pública de algunas universidades privada pero de la UNED no así que entonces yo les quiero pedir disculpas si algo digo que no que esté alejado de su realidad en estas visitas digamos como que la tónica es la misma y la queja es como la misma ¿verdad? entonces aunque yo no haya estado ligada a la UNED ya me voy haciendo como un mapa mental ¿verdad? de las cosas y muchas veces culpamos al presupuesto y a los recursos pero muchas veces tiene que ver con la gestión pública porque muchas cosas no las hacemos porque tenemos como en la mente una forma de hacer las cosas y si eso no sale entonces no hacemos lo otro hay tantos medios por los cuales llevar la información a la gente ahora veníamos discutiendo ahí en la microbus ¿verdad? una estación de radio con una frecuencia media y un asunto que yo fui a estudiar en Estados Unidos y no se nos ocurre porque nosotros decimos si no tenemos internet no podemos hacer nada ¿verdad? pero antes no había internet y se hacían las cosas entonces en realidad yo creo que lo que yo rescato de esto pues no es la queja ¿verdad? que me parece muy oportuna sino que cómo uno va a estar en un consejo universitario que no conoce estas realidades yo no lo puedo entender ¿por qué? porque cómo va a legislar desde allá y sentado en un escritorio eso es muy difícil la realidad de las situaciones de cada centro debe ser objeto de estudio de investigación de propuestas que lleguen al seno del consejo universitario pero lideradas por el mismo consejo porque no será que nosotros solo venimos aquí a pedir el voto y después se nos olvidan ustedes no, no puede ser ¿verdad? o sea no somos diferentes de los politiquillos que hay a nivel nacional entonces nosotros queremos hacer buena política entonces yo creo que todo lo que pase en Sabanilla tiene que partir de aquí y eso necesitamos hacerlo yo creo que el UNED necesita un terremoto en un terremoto lo que está arriba pasa abajo lo de abajo sube arriba 40 años son suficientes para decir lo que construimos en el pasado no funciona hoy yo parto de la premisa que ustedes han señalado bien en realidad debemos buscar un modelo donde los ahora llamados centros yo prefiero decir que vamos a convertirlos en sedes universitarias donde un aula como esta tenga por lo menos 20 computadoras y la de la par también y la de la siguiente o si no hay tablet en todas las zonas y alguien me dirá y la plata y quien ha dicho que se necesita plata para tener computadoras y tablets simplemente si nosotros le pedimos en cualquier país del mundo grande a un banco grande que nos done las computadoras que cada año cambian nosotros tendríamos tal vez unas dos mil o tres mil computadoras anualmente una universidad estatal tiene imagen suficiente para ir a hacer un pedido de esos a un banco como el banco de América en los Estados Unidos tenemos perfecta presentación para hacerlo además esas donaciones no son de gratis si ellos descuentan esas donaciones del pago de la renta en los Estados Unidos así que encantados de venir a Costa Rica entregar dos mil o tres mil computadoras o sea tenemos que ser más imaginativos con las soluciones a los problemas yo a veces pienso cuando digo que se va a construir más edificios digo si la UNED no es edificios la UNED es tecnología la UNED es otra cosa ojalá tuviéramos una sola oficina pequeñita con todos los equipos disponibles y ahí que los estudiantes lleguen y recojan el equipo que necesitan y se pongan a trabajar o sea yo creo que hay que cambiar la idea de lo que es la universidad de cómo la gestionamos y de cuáles son las funciones que el consejo universitario tiene yo he visto en mi vida bastantes cosas en muchos países como para decir estoy en capacidad de ayudar a que ese terremoto se produzca muchas gracias bueno lo planteado por don Bolívar y don Marvin en verdad pues que son aspectos que vienen a remojar lo que hemos vivido principalmente aquellos que por muchos años vivimos hilados a la actividad académica de la UNED y en esto hay mucha tela que cortar cuando habla uno de la acreditación dice esa acreditación la cobija llegaría hasta Palmar Norte llegaría hasta Osa esa acreditación de lo que sucedió analizado directamente desde Sabanilla y ahí es entonces donde uno comienza a decir tenemos que entrar en mejoras significativas que pudieran ser extensivas y que no se haya esa desigualdad o esa inequidad en esto se ha dado mucho el discurso pero poco se ha avanzado casi que a nivel nacional es un mal endémico y uno observa que debe haber más equidad debe haber más distribución pero en la UNED es un hecho definitivamente uno observa otros centros académicos con mayores equipos con mejores distribución de espacio físico pero en otras áreas estamos bastante en desigualdad y uno de ellos sigue siendo yo les decía Palmar Norte yo iba a haber pasado aquí la última vez que pasé por aquí debe haber sido hace unos más de 15 años y la diferencia es que se cambiaron de lugar pero las condiciones siguen siendo muy similares en la pecaridad de equipo las condiciones para los estudiantes ya Don Bolívar lo señalaba que todavía falta mucho que hacer y en eso yo creo que un consejo universitario como lo ha señalado acá no debe ser solamente el venir a conversar sino que abrir espacios de diálogo y que no haya ese distanciamiento de que pasamos por aquí una vez cada cinco años y después nos perdimos porque la política se sigue haciendo desde el centro en Sabanilla y no escuchando Don Bolívar señala y recoge mucho lo que uno en el trajín de los años habló con los directores de centros académicos donde se mencionaban esta precariedad igual como los estudiantes cuando uno tenía el acercamiento y observaba que la calidad de competencia las competencias que incluso los estudiantes estaban adquiriendo no eran tan competitivas ni que les permitían luego la inserción en el mercado y esa desigualdad que Omar me señala es fatal y eso lo vive desafortunadamente el sistema en general porque a la hora de reclutar gentes lo mismo viene de una universidad privada como una universidad pública lo que importa ahí es un título sin saber las fortalezas con las que fueron criados esos estudiantes esos nuevos profesionales lo cual crea una discriminación bastante dura para el estudiante que ha hecho todo un esfuerzo trabajando y estudiando primero agradecerle a a Bolívar el el resumen tan tan acertado sobre esa realidad yo recuerdo que cuando estaba como vicerector de planificación prácticamente asistía a todas las reuniones de administradores de centro que se hicieron porque creía que era el único lugar donde realmente yo me enteraba de la realidad de la UNED cuando uno se encierra ahí en sabanilla y nunca sale no se entera de esas realidades antes de decidirme postularme al consejo universitario decidí yo tengo una idea desde afuera de la UNED y decidí regresar para conversar con alguna gente para ver si estaba equivocado o no recuerdo recuerdo que cuando hablé con la vicerectora académica y hablándole sobre la virtualidad etcétera ella me dijo no, no nosotros tenemos pizarras inteligentes en prácticamente todos los centros y se usan ahora yo voy a regresar para preguntarle que si ella sabe cuántos meses tiene de no funcionar la pizarra inteligente de Bosa ¿verdad? porque una cosa es que esté ahí otra cosa es que se pueda usar cuando Marvin menciona el resumen que hace yo sí quiero aclarar algo que es muy importante por lo menos en el caso de las universidades agrupadas en UNIRE que son 34 no existen licenciaturas de tres años ni licenciaturas de menos años o sea tanto CONARE como UNIRE tienen un compromiso en cuanto a calidad yo soy coordinador de la comisión de calidad que agrupa las 34 de UNIRE con las cinco públicas y el número de créditos para tanto para apagarlo el número de créditos tanto para para bachillerato como para licenciatura son prácticamente los mismos entonces por eso yo creo que perdón ahí con mi celular pero ya la diferencia está en que si es un alumno de tiempo completo o un alumno de tiempo parcial conozco bien la realidad de la UNED porque tuve dos hijos que siguieron carreras en la UNED inclusive a uno le dije que se saliera de la UNED pero no fue porque no respondí a esa realidad sino porque seguía dos carreras una de ingeniería industrial en una universidad privada y de administración de empresas en la UNED y estaba consumiéndole demasiado tiempo entonces le dije no, acabe una porque en el campo decimos que el que muchos chanchos cría ninguno se come gordo entonces y después verá cómo regresa pero yo creo que también hay un problema en confort en la gestión académica de las universidades públicas yo seguí una carrera un programa virtual en la Universidad de Jerusalén tenía que cumplir con una serie de requisitos y cosas por semana con una audioconferencia una vez a la semana pero un día falté a clases no me presenté en el video y como unas tres horas después la profesora que en ese momento residía en España aunque trabajaba para la Universidad de Jerusalén me llamó y me preguntó que por qué yo no había asistido a la clase ningún profesor de la UNED hace eso con respecto al alumno que no le llega y la razón es muy sencilla porque la UNED es casi que presencial o sea es una universidad que ofrece en los centros universitarios la tutoría pero el tutor no se está preocupando por si ese alumno regresa o no regresa por eso es que uno de mis puntos en el trabajo al consejo universitario es cómo enfrentar el fracaso porque el fracaso es uno de los efectos más graves en cuanto a la gestión académica en las universidades a distancia yo creo que esos puntos que ustedes han tratado me parece que son sumamente importantes y dignos de discutirlos en el seno de estas cosas ojalá los consejos universitarios se reunieran termino con esta frase ojalá se reunieran cada tres meses no hayan sabanilla sino en un centro universitario y que fueran cada tres meses rotando en un centro universitario para que conozcan esas realidades pero eso cuesta bastante bien muchísimas gracias entonces solo para concluir un par de avisos recuerden que el voto es electrónico ¿verdad? tenemos la posibilidad de hacer el voto entonces desde una aplicación que van a tener que pueden bajar en al al teléfono o bien este desde una computadora venir aquí al centro vamos a a dejarles pues todas tener todo disponible para que el voto sea electrónico que tienen que tener habilitado el correo electrónico institucional para que ahí le lleguen las credenciales para que puedan hacer el voto invitar a los estudiantes a que se empadronen ustedes que los que están más cerca de ellos y que los los están viendo constantemente entonces pues que se nos empadronen para que puedan hacer uso de su derecho al voto y por último recordarles también la fecha que va a ser el 16 de junio es el día de las elecciones muchísimas gracias por el tiempito y el sí señor un momento lo digo pensando en toda la gente que va a emitir ese voto electrónico siempre que implementamos algo genera expectativa duda el temor por la seguridad entonces cómo podríamos nosotros explicarle a un estudiante que llegue ahí a mi escritorio cuál va a ser la garantía de confiar de la parte confidencial de su voto gracias sí claro es muy importante Diego les va le va a dar un poco pero vamos a tener videos en la página vamos a tener una un manual para que ustedes tengan acceso y también el delegado vamos a tener que instruirlo en eso en el proceso pero Diego para que usted tenga mejores entonces exacto bueno gracias por la consulta don Bolívar porque esto es parte también de la razón de estas actividades de estas visitas electorales y más implementando por primera vez en la historia el voto electrónico en la universidad que llega a cambiar como ya lo hemos dicho anteriormente la cultura democrática de la institución entonces como lo dijo a la Cristina el estudiante y el funcionario necesitan tener activo el correo institucional nosotros consultamos bueno y tenemos una guía de la dirección de tecnologías en donde dice que el estudiante matriculado por defecto tiene un correo electrónico cuando ingresa al entorno estudiantil en uno de los vínculos izquierdos dice habilitar office 365 el estudiante ingresa ahí y de inmediato el sistema le da la dirección del correo electrónico y la contraseña que luego el estudiante tendrá que pues que cambiar su contraseña verdad y una contraseña al final que solamente el estudiante va a tener en el caso funcionarios bueno estamos acostumbrados a utilizar el correo institucional entonces para que le expliquen al estudiante primero los requisitos para que pueda votar según el estatuto orgánico 24 créditos aprobados que esté matriculado en el segundo cuatrimestre o en el primer semestre del 2017 que se empadrone sea a través del cuaderno de empadronamiento que la próxima semana se lo haremos llegar a la compañera Shirley que es nuestra delegada electoral acá en el CBO de OSA para que nos ayude con el empadronamiento estudiantil o bien a través de la web del internet que también ese es un procedimiento que se puede hacer para empadronarse y como les dije el correo habilitado el correo institucional entonces días antes del día de la votación al correo de la persona funcionaria o del estudiante le va a llegar la información donde le va a decir que mediante el siguiente vínculo usted puede ingresar a votar y estas son sus credenciales credenciales son el número de cédula una contraseña y un código de verificación son tres datos que debe de poner en el sistema para poder ingresar y votar va a tener tres oportunidades para ingresar esos datos si por A o por B le fallan va a tener que solicitar ahí mismo que se le genere unas nuevas credenciales entonces un nuevo código de verificación y una nueva contraseña bueno entonces el estudiante ya ingresa y ahí le van a salir las papeletas y la papeleta le va a dar la instrucción de cómo votar y por quién votar al final el estudiante le va a decir una pantalla si confirma su voto o si desea regresar para cambiar las opciones que igual están las opciones de voto nulo y voto blanco entonces al final el estudiante o la persona funcionaria cuando le da confirma su voto y finalizó la votación inmediatamente le va a llegar al correo electrónico un mensaje diciéndole que su correo fue efectivo que se registró efectivamente ahora con respecto a la seguridad del voto muy importante ahorita expliqué cómo es el procedimiento para votar de la cantidad de personas que van a votar se van a generar una cantidad de papeletas electrónicas entonces el sistema va a dar aleatoriamente una papeleta a la persona indistintamente no va a llevar ningún consecutivo sino aleatoriamente da una papeleta según le corresponda votar la información del sistema va a registrar en una bitácora esto es muy importante que el usuario tal entonces que el usuario el número de esa deuda suyo don Bolívar ese el usuario ingresó tal día y a tal hora a votar y la dirección IP de donde usted emitió el voto ahí va a salir entonces esa dirección se va a saber que si usted votó solamente o por celular o por una computadora aquí del centro universitario o por una tablet o si votó en Nueva Zelanda o si votó en La Cruz o si votó en San José o si votó en OSA en su casa porque ahí va a estar registrada la dirección IP eso es lo único que va a registrar el sistema el sistema nunca puede ni va a registrar por quien votó esa información está encriptada entonces es una serie de códigos de números y símbolos que no se pueden descifrar el sistema las va a entender pero no va a ser descifrable para una persona en donde se diga que usted votó por tales y tales personas ahí es donde vamos con la seguridad del voto la encriptación primero de este dato de por quién votó la persona la papeleta aleatorio que le va a dar el sistema donde no se le va a decir entonces no se va a saber que usted tuvo la papeleta 2568 y el sistema fue la que le dio ese y entonces Shirley inmediatamente por aparte estaba haciendo su voto y le dio la papeleta 1 el sistema no va a registrar eso pero sí le va a dar esas papeletas aleatorias es la encriptación y luego la trazabilidad que es en el momento que usted ingresó con su correo con sus credenciales y que le llegó el mensaje de confirmación de su voto entonces estos son los puntos importantes a tomar en cuenta como lo dijo Ana Cristina va a haber un video tutorial en el sitio web para que cuando están acá inviten a los estudiantes para que visiten el sitio para que tengan la información para que vean cómo se puede votar también el manual del usuario impreso para que también ojalá lo podamos repartir entre la población estudiantil entonces sí entonces esa es la la información principal de este de este proceso que como ya lo dijimos viene a cambiar la la cultura de la institución el miércoles cuando se hizo la presentación oficial se explicó que se decidió a raíz de un dictamen de la dirección de tecnologías que lo viable ahorita para la institución era buscar el alquiler del servicio pero la posibilidad es que ya con esta primera experiencia entonces comenzará a desarrollarlo nosotros pero sí en una primera instancia la empresa que se contrató es una empresa ya con mucha experiencia de 5 4 años que ha trabajado con el colegio de profesionales en ciencias económicas de Costa Rica en donde ahí alrededor son de 35 mil votantes más o menos el colegio profesionales de trabajadores y trabajadoras sociales la asociación de empleados de Lina la asociación de empleados de una empresa privada también entonces ya es una empresa con mucha experiencia y vamos entonces decidimos tomar eso de alquilarles el servicio para comenzar entonces posteriormente a implementarlo ya nosotros propiamente estamos con eso estamos apresurándonos ya porque a nosotros nos confirmaron la semana anterior que ya se formalizó la contratación de la empresa entonces ya la próxima semana ya coordinamos para tener una reunión para comenzar con este tipo de información que es muy importante hacerla llegar lo más pronto posible por eso es que estamos aprovechando precisamente hoy que iniciábamos las visitas electorales para comenzar a divulgar esto y que he dicho que usted hizo esa pregunta importantísima para que no solamente ustedes la conozcan sino que está grabada se va a internet cualquier persona también la puede ver e informarse al respecto pero estamos ya la próxima semana nos reunimos con la empresa para ya comenzar a formalizar lo que es el manual del usuario el video tutorial y todo este tipo de información así también perdón que he dicho que Ana Cristina lo dijo lógicamente esto genera ¿verdad? mucha ansiedad mucha expectativa muchas cosas y necesitamos que todos nos familiaricemos con el recurso que estamos haciendo entonces se tiene programado a final de mayo hacer una prueba general son una primera prueba lo más apegada posible a la votación va a ser a final de mayo las personas funcionarias van a poder votar y luego los estudiantes que son los miembros de la junta directiva de la FEUNED los miembros del tribunal electoral estudiantil y los miembros representantes estudiantiles ante la asamblea universitaria representativa a participar de esa prueba ¿por qué en todos los estudiantes? porque estamos en el proceso de empadronamiento todavía entonces a finales de mayo se hace la prueba y ya el 4 o 5 de junio finaliza el periodo de empadronamiento estudiantil entonces no tenemos todos los estudiantes empadronados como para decir vamos a involucrar a todos esos estudiantes entonces por eso lo decidimos así hacerlo de esta manera la prueba pero eso también es un paso muy importante para familiarizarnos nosotros con este proceso gracias sí también gracias bueno esto es un recordatorio además de la elección gracias don Rogelio eso es importantísimo lo dijimos en la mañana y ahora se nos estaba olvidando además de la elección de miembros del consejo universitario también hay elección de miembros representantes ante la asamblea universitaria representativa que para centros universitarios hay la elección de una persona que se postuló en este caso la señora Sandra Barbosa Sancho del centro universitario de San José ella es la candidata para este puesto una lástima porque eran ocho puestos los que se iban a elegir para la asamblea pero solamente una persona se postuló entonces hay siete puestos vacantes que vamos a tener que someterlos a votación a finales de este año porque el tribunal tiene planeado hacer dos tres procesos electorales porque tiene que mantener al día la asamblea universitaria representativa eso es obligación nuestra y por eso nos programamos así entonces invitarlos para que en el segundo semestre ojalá se puedan postular a partir de acá también para la elección de esos miembros representantes que también es una autoridad universitaria y la única con la posibilidad de modificar el estatuto orgánico que tanto se ha criticado que se necesita actualizar bueno la asamblea universitaria representativa necesita a todos sus miembros y precisamente el no participar implica de alguna manera el atraso en este proceso de actualización del estatuto creo que eso sería todo muchas gracias a todas y todos por estar aquí y un cordial saludo a las personas que nos ven y nos escuchan y nos escuchan